¡Hola, hola! Muy buenos días. Acompáñame a preparar este delicioso lunch para Samantha. Primero que nada, vamos a precalentar nuestro termo para que así llegue nuestro lunch bien calientito. Ya que precalentamos nuestro termo, ahora sí vamos a agregar la comida. Para el día de hoy, Samantha va a estar llevando un rico pozole rojo. Esto gracias a mi tía que ayer vendió comida. Fuimos a comer a su casa y vean que nos invitó también para llevar este pozolito. Y con este frío que está haciendo ahorita, la verdad que queda súper. Como vi que Samantha ayer se lo comió muy bien en casa de mi tía, le agregué aquí más o menos. Vamos a ver si se lo come la canijilla. Muchos me preguntan por esta lonchera. La verdad que esta lonchera me encanta porque viene con su termo. O también le puedes quitar el termo y lo puedes usar ya para lunch caliente o lunch normal. Si te interesa, la puedes encontrar en mi enlace, en mi perfil. La verdad que sí está un poquito carita, pero la verdad que vale la pena. A Samantha le gusta su pozole con lechuga y también le agregué chips y también limón. El limón se lo vamos a estar poniendo en este contenedor pequeñito y como ven es súper difícil agregárselo. Así que vamos a estar usando esta cosita que la verdad no sé cómo se llama. Se me hace bien curiosito este contenedor. Se me hace como si fuera un hongo. Ya como les he dicho antes, estos contenedores están bien bonitos, pero sí es un poco complicado incluirle ese líquido. O ya sea, si quieres agregarle tajín. Pero bueno, después de tres horas logré ya ponerle todo el limoncito. Ya a los lados también le voy a estar agregando mandarina. Se la pelé para ayudarla ya que pues con la hora de lunch no tienen así mucho tiempo. Y se la vamos a estar cortando a la mitad y vean qué sabrosa se ve. Aparte que ahorita están las mandarinas bien jugositas y bien dulcitas. Pero ya, enfoquémonos. Aquí Samantha me pidió que le agregara esta barra, pero solamente le voy a estar agregando la mitad. Y es que o si no la canija no se va a comer el pozole. Ya la conozco. Para hoy ni siquiera quería ponerle decoraciones, pero dije bueno, ¿por qué no? Y agarré esta, creo que se llama Princess Peach. No estoy segura, corrígenme si no, pero creo que sí. No quería incluirle decoraciones porque la verdad que no sé ni dónde ponérselas. Aquí batallé un poco, pero bueno, este es el resultado para el lunch de hoy. Vean el humo, cómo sale del pozole. Créanme que si ustedes precalientan su termo y agregan la comida bien caliente, les prometo que la comida les va a llegar bien calientita a la hora del almuerzo para sus hijos. Pero bueno, ya me conocen. Yo siempre les agrego el sanitizer para las manos, cual muchos me preguntan que qué es eso. Es un antibacterial para que las niñas se pongan a la hora de, antes de comer más bien. También les agregué su notita y vean, esta es como una paleta que es para la lonchera Omi. Y ahí viene su cuchara y su tenedor, solamente se amarra aquí de la lonchera. También la encuentran en mi enlace por si les interesa. Viene con todos los colores que tienen las loncheras. Y ya aquí vamos a estar agregando pues todo. Y creo que esta botellita jamás se las he mostrado, pero también es Omi y puede caber muy bien en su lonchera Omi. Que tengan buen día. Bye. Hola, hola. Para el lonche de hoy con el tema del día de San Valentín. Vamos a estar estrenando esta hermosa lonchera. Antes de empezar con el lonche, déjenme les muestro un poquito. Me encantó esto que se puede dividir de dos maneras. Yo la voy a estar dejando por aquí por ahorita. Y también viene en tres colores. Azul, verde y rosita. También por aquí nos mandaron este hermoso termo. Como ven está súper bonito. Tiene un tamaño perfecto para sus niños. Y viene en dos colores. Pero bueno, vamos a empezar aquí el lonche de hoy. Y Samantha le gustaron mucho los guafos de ayer. Así que me pidió más. Danita no ha querido llevar lonch. Así que pues ahorita solamente estoy preparando los de Samantita. Al igual que ayer, también aquí le agregué un poco de sprinkles para que cambiara de color. Según yo quería que quedara rojo, pero quedó más como un rosita. Pero pues no hay problema. Ahora lo vamos a pasar aquí en la guaflera. Obviamente que en nuestra guaflera de corazón. Aprovechando rapidito, quiero mandar un saludo a nuestra amiguita Aitana. Que nos mira por nuestro canal de YouTube. El otra vez hablamos por FaceTime. Es una niña adorable. Y también es YouTuber. Continuemos. A los guafos también les agregué un poco de sprinkles por la parte de encima. Y vean qué bonitos quedaron. Para la fruta le voy a estar agregando unas fresas. Y estas fresas las vamos a tratar de convertir en unas hermosas rosas. Esta es la primera vez que intento esto. Y la verdad que siento que quedaron muy muy bonitas. Esta idea ya la he visto en varios lugares. Y me pareció muy bonita. Pues aproveché ahora que tengo estos palillos que compré con mi amiga de Heart Cloud Shop. Esto hizo que quedara aún más bonita. Déjenme en sus comentarios si parece una rosa o no. Ya que quedó lista. Ahora sí la vamos a estar agregando en nuestra loncherita. Y quise hacerle dos. Así que agregué una más. Igual hicimos el mismo paso. Nomás tienes que darle cortaditas. Y la verdad que quedan bonitas. Recuerden que me había quedado sin fruta. Pues yo quería hacer esta rosa. Así que mandé a mi pareja a Costco. A que nos fuera a surtir frutita. Ese video lo pueden encontrar en nuestro canal familiar. Ahora vamos a estar coloreando este sello. Con nuestros plumones comestibles. Y se lo vamos a estar calcando en un huevo. Samantha quería llevar un huevito. Y pues yo aquí le puse mi sello de amor. Una rosa. Y es que dije. ¿Cómo voy a lograr que ese huevo se vea así? Como con el tema de San Valentín. Y pues solamente se me ocurrió ponerle así el sello. Y pues así también como ayer. También le vamos a estar agregando tres guafos. Solamente que aquí nomás le había agregado dos. Más al rato le agregó otro. También ella quería llevar una mandarina. Y pues aquí complaciendo a mi niña. Se me había olvidado dejarles saber. Que esta lonchera también incluye esta cucharita. Y ese tenedor que están bien curiositos. Al igual este pequeño contenedor. Donde le vamos a estar agregando su multivitamina a Samantha. Una hermosa notita para mi Samantha. Y así quedaría esta deliciosa lonchera para el día de hoy. Si les interesa la lonchera o el termo. Aquí les dejo la información. También voy a etiquetar la tiendita de TikTok. En esta tiendita encuentras un poco de todo. Cosas para mamá, para bebé. Y de todo un poco. Se me hace tan tierna el sello que tiene arriba. Con el nombre de la tiendita. Pero bueno chicas y chicos. Espero que les haya gustado este lonch. Espero que me dejen sus lindos comentarios. Apóyenme dejando su like. Compartiendo. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos hasta el lunes. Bye. Hola. Acompáñame a preparar esta primer lonchera. Con el tema del día de San Valentín. Esta lonchera va a ser para Samantha. Vamos a comenzar. Lo primero con lo primero. Vamos a empezar a precalentar nuestro termo. Recuerden que si quieren que la comida llegue calientita. Ese es el secreto. Precalentar su termo. Y también agregar la comida bien calientita. Para el lunch de hoy. Samantha va a estar llevando desayuno para el lunch. La verdad que se me hizo tarde. Y hice todo esto como pude. Aquí le hice unos huevitos revueltos. También le vamos a estar preparando unos guafos en forma de corazón. Y le voy a estar agregando unos sprinkles. Para que cambie de color. Y también para que se vea un poquito más bonito. Con esos pocos sprinkles que le voy a agregar. Van a ver cómo van a cambiar de color. Para hoy solamente Samantha llevó lunch. Tana no quiso llevar. Así que por eso quise despertarme un poquito más tarde. Porque dije voy a tener más tiempo. Pero no a la mera hora. Si se me complicó un poco. Porque se me despertó Dean. Ya en mi mini blog de ayer. Yo ya les comenté un poquito. Cómo es que me acomodo yo en preparar esas loncheras. Vamos a estar usando esta mini wafflera. Que está bien curiosita. Aquí en el termo le voy a estar agregando los huevitos. Solamente así huevitos simples. Aquí donde vivimos está lloviendo. Así que pues una comidita caliente está perfecta. Aparte del huevito también ella va a estar llevando tres waffls. Así que aquí ya puse el segundo. A este sí le agregué un poquito de sprinkles extras por la parte de encima. Son bien chiquititos. Así que por eso decidí agregarle tres. Y traté de que quedaran así como bien crujientes. Aquí pueden ver el primero. Aunque sentí que no se le formó muy bien la forma de corazón. Pero bueno ya como les dije ya era tarde. Así que no me iba a poner a intentarlo de nuevo. No tiene mucho que me surtir disfruta. Y ya no tengo mucho. Así que pues solamente aquí le agregué un poco de banana. En este contenedor de corazón le voy a estar agregando un poquito de miel. Para que ella le agregué a sus waffls. Aquí ya vamos por nuestro tercer waffl. Como les digo se me hizo tarde. Así que estaba haciendo por aquí el huevo. Por aquí los waffls. Por acá la fruta. Y todo un... Ay no. Todo revuelto. Estaba a punto de no ponerle su lunch a Samantha. Pero no. Sí dije yo puedo. Así son como quedaron. Como ven no se nota mucho la forma de corazón. Pero pues bueno el intento ahí está. En este contenedor de Umi también le voy a estar agregando un poquito de yogur. Es yogur de vainilla. Y ahí mismo también le voy a estar agregando unos cuantos sprinkles en forma de corazón. Nomás para darle así como un poquito más de decoración y color. Con los colores del día del amor y la amistad. Y a la tapadera solamente le pegué un corazoncito. Así nomás para darle decoración como les digo. A pesar que no tuve mucho tiempo para hacer este lunch. La verdad que no quedó tan mal. También a los lados le agregué un poco de mandarina. Eso es lo bueno de tener esta lonchera. Pues como les dije no nomás la pueden usar para con su termo. También la pueden usar sin el termo. Si quieren poner un sándwich o lo que sea. Yo voy a estar usando el termo a un lado para que me queden bien aquí mis waffls. Y pues así quedó la lonchera para Samantha el día de hoy. Aquí ya lleva su cuchara y su tenedor. Su servilleta. Por supuesto que tiene que llevar su notita. Y estas notitas son especiales para el día de San Valentín. Sus sanitization para las manos. Y su agüita. Que tengan un excelente día. Bye. Hola, hola. Comencemos con este rico, delicioso lunch para Tanam. No, para Samantha. Yo ya aplasté aquí mi pan. Ya saben para que quede súper bonito. Voy a estar usando estos cortadores de elmo. Y también aquí estos mismos vienen con su secho. Recuerden para que quede bien bonito tienen que aplastar su pan. Porque si no, no les va a quedar bien. Antes de cortar voy a colorear así para que quede súper bien. Así que vamos a colorear este. Comencemos con el primer secho. Lo voy a poner aquí en el pan. Vamos a presionar bien. Así es como quedaría. Siento que no se selló muy bien. Así que yo lo voy a calcar. Y disculpen chicas, estoy hablando bien despacito. Porque siempre despierto a Noa. Y mi último sello que viene siendo elmo. Listo. Ay, ni parece. No sé si colorearlo. ¿Cómo ven? Ay, pues ahí más o menos. Aquí yo ya tengo mis sándwiches cortados. Y como ven, estos no están aplastados. Vean nomás la diferencia. Y vamos a rellenarlos con nuestra avellana de chocolate sin azúcar. Aquí está. Vean que hasta acá se me acaba esta. Lo que estos tres son suficiente para Samantha. Listo. Ahora sí. Listo. Vean los pequeños sándwiches. Ahora sí los vamos a acomodar por aquí. Vamos a agregarle arándanos. Voy a cortar manzana verde. Ya que la quiero cortar en unas letritas. La letra la E. La L. La M. Y la O. ¿Ustedes qué creen que dice? Elmo. Ya que saqué mis letritas, las voy a poner en agua fría con un poco de sal. Ya saben, esa es la manera para que no se nos pongan cafecitas. También le voy a estar cortando queso, mozzarella. Simplemente se lo voy a agregar aquí en ese espacio pequeñito. También Samantha me pidió que le agregara naranja. Vamos a ver si esa se la come. Porque, ah. Siempre me deja la fruta, chicas. Siempre. Ya puse a escurrir mi manzana. Vean que no se nos va a poner fea. Simplemente pónganla en un vasito con agua fría. Con sal o con limón. También mire por ahí que con jugo de manzana. La verdad que no la he intentado con el jugo de manzana. Pero sí con el limón y la sal. Así que. Lo que a ustedes les funcione. A mí se me hace más fácil pues la sal. Vean que hermoso. Me encantó. Tengo estos palichos de elmo. Así que vamos a ver cómo decoramos. Pues así quedaría este lunch del día de hoy. ¿Qué piensan ustedes? Siento que es un poco. Está un poco vacío. Pero como les digo. Las niñas salen temprano. Samantha no ha estado comiendo bien últimamente. Y pues yo siento que es suficiente. Bueno. Pues vamos a cerrar aquí. Aquí está la notita. Y para hoy la notita dice. Pregunta. ¿Qué es algo que estás realmente esperando? Como que pasa y así. Vamos a escribirle algo. Pero pues por lo mientras aquí está Susanita. Dicen para las manos. Se va a estar llevando esta lonchera de donas. No tengo muchas. Se va a estar llevando esta agüita de cámara. Y pues así queda ya la lonchera de Samantha. Samantha todavía sigue dormida. Súper temprano todavía. Así que espero que si les gusta este video. Le den like. Compartan. Y comenten. ¿Cuáles son sus personajes favoritos del mundo? Bye. Bye.